Mira, si este vídeo llega a 100 likes, voy a grabar un vídeo donde haré la dieta y entrenamiento de un vikingo real. No sé cómo, pero voy a informarme por todos los medios para intentar cumplirlo de la forma más exacta posible. Así que si eres un fan de Vikings, te gusta la mitología nórdica y demás, vamos a intentarlo. Está en tus manos. Estaba a punto, pero a punto, de verdad te lo digo, de empezar ya con el vídeo. Pero es que me acabo de dar cuenta que no, que no, es que ahora mismo, actualmente, no soy digno. ¡Eh, tío! ¡Me ha venido una idea! ¡Ya sé qué puedo hacer! ¡Se lía! ¡Se lía! El paquete 6 que he tenido que hacer algún arreglo que otro para que quedara totalmente, o bueno, un poco más simétrico dentro de lo que cabe, porque había una zona que la tenía un poco más recta que la otra. Total, que ahora lo he arreglado, pero he sacado un poco más de cada lado y ahora el peinado ha quedado vikingo, pero vikingo totalmente. Porque lo tengo un poco más cortado hacia arriba de lo que quería. Pero bueno, total, me mola igual. Este tipo de peinados en la leche. Venga, vamos a empezar ya con el vídeo que a lo tonto se me han hecho ya a las 9.15 de la mañana. A ver si lo puedes ver. Y eso significa que aún tenemos que hacer dos comidas. El desayuno que lo voy a hacer ahora mismo, luego pues otra comidita y luego pues la comida, ¿no? A ver, ¿qué pasa con la dieta de Alexander Ludwig? En este caso no hay ningún tipo o no he encontrado ninguna alimentación exacta de lo que él come o que haya dicho que come. Pero sí que es verdad que en una entrevista comentó que su dieta es basada en la dieta paleolítica. Pero sí que es verdad que aparte de comentar que su dieta es paleo, dice dos cosas más. Estas son la primera, que normalmente no ingiere más de 2.000 calorías, es decir, que ronda las 2.000 calorías. Y la segunda cosa es que realiza seis comidas diarias. Así que vamos al lío. Primera comida del día que voy a hacer. Pues bueno, muy simple. Dos huevos que van a ser en modo revoltillo. Además que también lo tengo a la nevera. Voy a añadir dos tomates. Sí. Y de extra una manzana. Voy a prepararlo. Bien, pues aquí ya tenemos la primera comida preparada. En este caso tomates, como ves. El revoltillo de huevos, una manzana, agua por aquí que no falte nunca. Y te voy a comentar lo que le he echado a cada una de las cosas, ¿vale? En el caso de los huevos, no he echado nada. Pero en el tomate sí que he puesto un poco de sal, un poco de aceite de oliva virgen extra. Y además, un poco de especias. Dicho esto, a comer. Me apetece, ¿eh? Me apetece. Comida 1 terminada. Voy a beber un poco más de agua. Y ya lo tendríamos. Porque ahora viene la parte coñazo. Que es limpiar. Pero bueno, suerte que tengo poca cosa para limpiar. Vamos a ver, que yo he dado como por entendido que todo el mundo conocía la dieta paleolítica y demás. Pero creo que lo mejor es hablarte de ella, cuáles son sus características para que así la conozcas y puedas tener una referencia un poco más exacta de qué es lo que voy a hacer hoy yo y por qué como unos alimentos y no otros, ¿ok? Para empezar, la dieta paleolítica, como el propio nombre indica, es una dieta basada en nuestros ancestros. Donde, por supuesto, no hay ningún tipo de alimentos procesados y se basa en todo lo que podemos extraer de la tierra y de la caza. Ahora voy a nombrarte los alimentos que están vetados y no se pueden comer en esta alimentación. Los cereales y los alimentos que los contengan no podemos consumirlo. Es decir, ni avena, arroz, trigo, cebada, centeno, pasta, etc. Por otro lado, los granos tampoco podemos. Garbanzos, lentejas, judías, etc. Tampoco podemos consumir este tipo de alimentos. Seguimos. Los tubérculos tampoco nos dejan. Entonces, olvídate de patatas, de boniatos, etc. La leche y los derivados tampoco podemos consumirlo. Así que, ni quesos, ni yogures, ni nada de esto, tío. Me apetece, ¿eh? Tampoco, como es evidente, las carnes grasas, rollos salchichas, tocinos y cosas de este estilo. Y tampoco se puede la sal. Pero, a ver, tampoco nos vamos a poner tiquismiquis. Una pizca de sal yo le voy a echar. Ya me entiendes. A ver lo que te quiero decir, ¿no? Ostras, que ya son las 11, tío. Va, vamos a la siguiente comida. Esta va a ser un poco de frutos secos. Vamos a ella. No me voy a complicar mucho, ¿eh? Voy a coger nueces, 30 gramos de nueces y ya estaría. A ver, vamos a testarlo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas el confinamiento y tal? ¿Sabes qué? Me lo puedes dejar en los comentarios. Así a lo tonto. Bueno, por cierto, dicen que, mira, hoy es día domingo 26. Que el día 2 de mayo vamos a poder salir a correr. Bueno, siempre y cuando todo haya ido bien. Que no haya más brotes y demás. Así que, bueno, no sé. Si se puede salir a correr, pues vamos a grabar un vídeo. Que tengo muchas ganas ya de salir a correr por la montaña. Bueno, que no sé si se va a poder, ¿no? Pero bueno, ya iremos viendo. Seguimos comiendo. No, pues son bastantes, ¿eh? Muy bien. 11 y media de la mañana y vamos a aprovechar ahora para hacer un poco de caminata. Vamos a andar un poco por aquí, por fuera. Aprovechar el sol que hace hoy, que tampoco es una locura. Está un poco nublado por ahí detrás. Pero bueno, es el momento de movernos porque si no, mal vamos. Nos quedamos parados, tío. Y no puede ser. Hay que moverse. Siempre, siempre. Activación. Vida activa. Claro que sí. Vamos a hacerlo fácil. Siguiente comida del día. Voy a hacer... Posiblemente. Bueno, no. Posiblemente no. Seguro. Una menestra de verduras. Entonces, voy a poner agua a hervir. También pollo, que lo tengo por aquí. Y ahora cojo la menestra de verduras. Perfecta. A ver si hay un kilo. Pues vamos a poner 500 gramos. A ver, te voy a contar un poco lo que lleva, ¿vale? Por aquí lo tenemos. Judía verde, guisantes, zanahoria, champiñón, alcachofa y espárrago blanco. Muy bien. Pues a prepararlo. Al final son las 2 y cuarto del mediodía. Aquí tenemos en el cuenco tibetano la verdura y pollo. Que en este caso han sido 250 gramos, 225, por ahí ronda la cosa. Muy bien. Pues la comida ya la tendríamos lista. El cuenco tibetano vacío. Y el plato también vacío. Ahora a limpiar. Después seguramente iré a caminar un poco. Me tomaré también un café. Te lo mostraré. No te preocupes. Después una comida. Después otra. Bueno, después seguramente haré el entrenamiento. Después otra comida como post-entreno. Y la cena. Buah, la verdad es que me estoy dando cuenta que llevar este tipo de alimentación improvisada, entre comillas, porque no tengo muchos conocimientos de la dieta paleo, porque no la he hecho nunca. Y claro, al tener que hacer 6 comidas como Alexander, y que dichas comidas no están registradas, es como que tengo que hacer yo las invenciones. Si aquí hay alguien que haga este tipo de alimentación y la estoy liando a muerte, lo siento un montón, ¿vale? Pero ya te digo, la primera vez que lo hago. Y se tiene que coger con pinzas. Hago lo que puedo. A ver, te comento. Ahora son justo las 3 del mediodía. Bueno, mediodía más, bien tarde. Y estaba pensando de prepararme ya la siguiente comida, porque es que aún quedan dos comidas más, ¿vale? O sea, esta que quiero hacer ahora, más dos comidas más. Y el objetivo es comer esta, por ahí a las 3 y cuarto, 3 y media, una cosa así. Porque si luego quiero entrenar a las 6, como muy tarde, pues quiero que la digestión esté hecha. ¿Y qué voy a hacer? Pues voy a improvisar un poco, porque es que ya no sé casi qué comer. He pensado en hacer dos huevos mezclados con un plátano. Es decir, lo voy a triturar y voy a hacer como una especie de pancake, una tortita y tal. No sé cómo va a quedar. En función del espesor que quede con un solo plátano, pues a lo mejor añado dos plátanos. Y una vez lo tenga hecho, pues seguramente voy a añadir un poco de canela por encima, para darle un poco de sabor, porque es que ya te digo, no sé cómo va a quedar y no lo he probado nunca. Pero sé, o al menos me suena de que hay una receta parecida, ¿no? Así que bueno, voy a hacerlo y así lo pruebo. Que también me apetece, la verdad. Dios, tío. Menuda bestia. Vale, pues vamos a ver cómo queda esto. Mira, yo creo que va a quedar bastante bien, ¿eh? Va a salir una buena pancake de aquí. Es que a mí me gusta a lo grande. Me hago una y ya está. No me hago 45. Pues parece ser que esto me ha quedado un poco chapucilla, ¿no? Pero bueno, vamos a probarlo porque buena pinta tiene, ¿eh? Y huele muy bien. Le he echado un poco de canela por encima, para darle un poco más de sabor. A ver qué tal. Malo no puede estar, pero bueno, vamos a ver. Mmm. Mmm. Pues está muy bueno, ¿eh? Sabe básicamente a plátano y huevo. No tiene mucho misterio. Pero está bueno. Sigue para salir del paso. Si quieres hacerte una receta rápida, sencilla y así un rollo pancake y tal, yo pues lo haría, ¿eh? A lo mejor lo hago alguna otra vez. Y le pones un poco de chocolate por encima y yo creo que esto... Mmm. Canelita en rama. De verdad, ¿eh? Sí, está bien. Cinco de la tarde. Cacé en mano. Vamos a hacer algunos pasos más antes de hacer el entrenamiento. A ver si me activo. Que no sé, tío. Me está viniendo el bajón. Me está viniendo una palanque que no veas. Y necesito un poco de activación porque si no, este entrenamiento no lo voy a hacer. Si la gasolina, me parece a mí que no vamos a tirar mucho, ¿no? ¡Uff! Me he quemado. Vamos a ver. Alexander Ludwig entrena durante seis días a la semana. Donde descansa uno. El domingo. Y entre entrenamientos... Es decir, intercala entrenamientos de fuerza con entrenamientos cardiovasculares. Te pongo el ejemplo. Lunes, que es el día que vamos a copiar su entrenamiento. Empieza con 800 metros de carrera continua, a un ritmo suave. Luego ya nos vamos al entrenamiento de fuerza, donde hace peso muerto, dominadas con lastre, curl concentrado, remo, curl con mancuerna y jalones a una mano. Entonces vemos que lunes es un entrenamiento de tirón, donde entrenamos espalda y bíceps. Luego, martes, entrenamiento cardiovascular, donde lo que hace son series. Donde intercala minutos de alta intensidad con descansos. Y en este caso, tanto lo hace como corriendo en cinta, como fuera, por la calle. Después ya nos iríamos al miércoles, donde su entrenamiento es muy parecido al del lunes, pero en este caso entrenamos empuje. Jueves nos vamos de nuevo a entrenamiento cardiovascular, muy parecido al del martes. Y viernes toca entrenamiento de piernas. Para luego el sábado volver con entrenamiento cardiovascular y descanso el domingo. Pero ahora lo que voy a hacer es hablarte del entrenamiento de hoy. Que en este caso, en el peso muerto, vamos a hacer 5 series, donde la primera serán 10 repeticiones, segunda 8, tercera 5, cuarta 3 y última 1. Series piramidales. En las dominadas lastradas, Alexander hace 3 series al fallo. Pasamos al curl concentrado, 5 series por 10. En el remo, 3 por 10. En el curl con mancuernas, 3 por 10 de nuevo. Y en los jalones a una mano, también, 3 por 10. Dicho esto, te dejo con el entrenamiento. Por supuesto que yo voy a calentar con la comba, ¿eh? No te creas. ¿Suena obvio o qué? No te creas. No te creas. No te creas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Me he cargado la goma! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues parte positiva, entrenamiento ya totalmente terminado. Lo que te puedo decir de este entrenamiento es que, a ver, está bastante bien. La verdad, hacía mucho tiempo ahora, más de un año quizá, que no hacía un entrenamiento de gimnasio así tal cual. El típico entrenamiento que te encuentras o que ha hecho todo el mundo prácticamente. Las sensaciones, pues no ha estado mal, ¿eh? Al principio he empezado como aburrido y demás porque este tipo de entrenamiento, pues yo no lo hago. Porque, por eso, porque no... Estoy cansado de ello, ¿vale? Y te prometo, tío, que hacía tiempo que no sentía este bombeo que he sentido en los bíceps esta congestión. Y me ha molado, ¿sí? La verdad es que no ha estado nada mal. El entrenamiento en sí, muy básico. Pero bueno, no ha estado mal, la verdad. Alexander, tu preparador, pues... Sí, 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 le da, le da. Está bien, está guay. Que creo que también The Rock, The Wayne Johnson, la Roca Johnson, le ha hecho algún entrenamiento a Alexander. Así que, bueno, que también está guay, ¿no? Otro mastodonte por ahí. En esta siguiente comida he hecho algo muy básico, la verdad. He cortado una pera a rodajas, le he añadido también un poco de canela y un mix de frutos secos, donde hay almendras, anacardos, nueces, avellanas, un poco de todo. Así que nada, bueno, nos comemos esto y luego ya prácticamente que iremos a preparar la cena. Esperaré media hora, una hora o así y luego ya, pues eso, prepararé la cena y a ver qué me hago de última comida, que no lo sé muy bien. 10 minutos ya para las 8 y vamos a empezar a tirarle a la cena. Al final he pensado en hacer, pues, unos 100 gramos de calabacín más 100 gramos de berenjena. Lo voy a hacer a la plancha y además, pues voy a hacer como una especie de revoltillo raro con dos latas de atún y una de sardinas. Y esto, pues, será la cena. ¡Qué poco me complico, tío! Venga, vamos a prepararla y a hacer la última comida del día ya. Bien, cena preparada y como ves al final esto me ha quedado bonito y todo, ¿eh? Mira, lo voy a acercar un poco para que lo puedas ver. ¡A luz y flipante! Como ves, por aquí calabacín, berenjena, sardinas y atún, al natural. Voy a comerme esto y luego voy a hacer un poco las conclusiones de toda la dieta y entrenamiento de Alexander Ludwig. Bueno, en realidad, dieta paleo y me la he medio inventado. Bueno, inventadlo, esto es dieta paleo, creo, espero. Si no, déjamelo en los comentarios. He hecho todo lo posible, pero bueno, al final se entiende más o menos y lo que haría Alexander. No creo que sea mucho más diferente de lo que puedas haber visto en este vídeo. Va tú, me callo, que tengo hambre. Ostras, que si no siempre me pongo a hablar, a hablar, a hablar y me cae la salivilla. Siempre me pasa, tío, no sé por qué. Bueno, sí, porque tengo hambre. Venga, va, me callo, como ya, hombre. Uy, qué bueno. Pues ni tan mal, ¿eh? Lo he disfrutado, lo he disfrutado, básicamente. Así que, bueno, si nos ponemos a pensar si yo podría llevar este tipo de alimentación paleolítica, yo creo que no, tío, yo no podría. Porque es verdad que en esta alimentación, en comparación a la de Thor y la de Jason Statham, a la de Thor, la de Chris Hemsworth, en esas me quejaba de que incluían poca fruta, pero es que en esta, quizá por demasiada fruta, debido a que no se pueden comer cereales y demás, pues, se hace un poco complicada, la verdad. En mi caso, no sé, a lo mejor otra persona la utiliza sin ningún tipo de problema, le va perfecto y, a ver, para gustos, colores, ¿vale? Pero ya te digo, en mi caso, no es para mí, tío, no es para mí. ¿Qué más quería decir? El tema del entrenamiento. Como te he comentado, me ha gustado mucho el bombeo y demás, pero estos tipos de entrenamientos metido en el gimnasio y tal, a mí actualmente me cansa. Por eso estoy haciendo entrenamientos funcionales y demás. Bueno, es que entrenamientos funcionales, ¿vale? Es que hago carreras de obstáculos, donde dichas carreras barra competiciones se basan en correr en la calle o en una montaña y luego hacer entrenamientos más de suspensión, fuerza, lastres, cargar, correr, etc. Y es que no tiene nada que ver. Yo me lo paso mucho mejor y por eso, al final, pues, me dedico a ello. Bueno, no me dedico, pero entreno en base a ello. Y esto serían más o menos mis conclusiones. Dicho esto, muchas gracias por estar aquí un día más, por seguir apoyando el contenido, porque la verdad, lo digo siempre, pero es que sois muchos los que estáis día tras día, pico, pala, dejando vuestro comentario, vuestro like, poniendo vuestro granito de arena en esta montaña que estamos construyendo entre todos. De verdad que muchísimas gracias. También a los nuevos que estáis viniendo actualmente, ya sea a raíz de este vídeo o de cualquier otro que haya subido, porque al final intento compartir lo que me gusta y si eso puede ayudarte, pues mejor que mejor, ¿no? Al final es el feedback lo que cuenta, como digo siempre. Así que no me enrollo más porque si no se me hace tarde, tú, que ya son las 9 y quiero ver al menos un capítulo, que no se me veía la cabeza. Venga, nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo, familia.